Hola que tal de nuevo amigos de Android, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí de nuevo esta vez con el ordenador personal porque os voy a enseñar paso a paso como instalar, como virtualizar Android en nuestros ordenadores personales bien, esto lo vamos a conseguir con un programa de pago pero que tenemos una licencia trial de 30 días veis, el programa es Amiduos y está considerado como el mejor virtualización de Android para rodar Android dentro de Windows es válido para Windows 7, Windows 8 y Windows 10, o sea a partir de Windows 7 en adelante vale, tenemos dos versiones, una recién lanzada que es Amiduos 2.0 como veis aquí que es Android 5.0 Lollipop y tenemos una versión más antigua que es Amiduos 1.1 que es Jelly Bean vale, la versión después de los 30 días de prueba de Lollipop 2.0, o sea Amiduos 2.0 sería de 15 euros que también es un precio muy asequible y la versión Jelly Bean sería de 10 euros bien, clicamos aquí para descargar, como veis ya lo tengo aquí y una vez descargado simplemente vamos a clicar en el archivo ejecutable como acabo de hacer yo, vamos a dar permiso y vamos a esperar que la instalación se prepare vale, ya podemos cerrar esta ventana, vamos a fijarnos ya en lo que es interesante que es el autoinstalador de Amiduos y como veis está preparando todo y ahora mismo está descargando los archivos necesarios para la instalación como este proceso va a tardar un poquito debido sobre todo a mi penosa conexión a internet vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos cuando el proceso esté prácticamente finalizado el proceso de instalación me refiero bien, mientras continúa con la instalación que la tenemos por aquí abajo como veis va casi por la mitad del proceso voy a comentaros algunas cositas acerca de Amiduos bien, como veis vamos a irnos primero aquí a System Requirements y vamos a ver lo que necesitamos, el ordenador que necesitamos para poder instalar y disfrutar de Amiduos bien, necesitamos un procesador x86 y que sea, o sea arquitectura x86 y que sea de 32 o 64 bits o sea tenemos opciones para ambas arquitecturas es necesario rodar Windows 7 en adelante, o sea sería válido Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y tenemos que tener OpenGL 3.0 o superior también tenemos que tener una BIOS, o sea un procesador compatible con la tecnología de virtualización de software esto tiene que estar habilitado en la BIOS tenemos que tener mínimo 2 GB de RAM, aunque se recomiendan 3 GB de memoria RAM y un espacio en el disco duro de mínimo 2 GB para poder disfrutar de Amiduos vamos a ver como sigue el proceso de instalación y bien, ahora está por la mitad voy a hacer otra pequeñita pausa y ya voy a conectar con todos vosotros de nuevo cuando ya esté prácticamente instalado Amiduos bien, como veis ya está prácticamente el proceso de descarga de los archivos necesarios para la instalación prácticamente finalizando y quiero aprovechar mientras acaba y comienza el proceso de instalación recordarles que yo lo estoy instalando en un ordenador personal de sobremesa o sea no es táctil, tiene monitor, torre, teclado aparte, ratón y bueno debe funcionar perfectamente aunque si le queremos sacar el mayor partido a Amiduos que tan solo por 15€ la versión Lollipop yo creo que es un precio muy asequible por tener Android en Windows este está recomendado ya ha empezado el proceso de instalación, aquí lo veis está recomendado para tablets con Windows igualmente tablets con Windows a partir de Windows 7 si todo va bien intentaré hacer otro tutorial instalándolo en una tablet que tengo yo con Windows 10 así que como veis ya está empezando el proceso de instalación y es todo asistido o sea que no vamos a tener que hacer prácticamente nada ahora está copiando las nuevas filas, los nuevos archivos descargados al sistema y bueno el proceso de instalación sigue como se instala cualquier cosa en los sistemas operativos basados en Windows que es simplemente clicar en siguiente, siguiente, siguiente y bueno mirar un poquito lo que nos dice vamos que no vamos a tener que hacer nada, lo va a poder instalar cualquiera y bueno se está registrando el producto recordar que lo vuelvo a repetir vamos a disfrutar de Amiduos en su versión Lollipop que cuesta 15€ y vamos a disfrutar 30 días de pruebas si todo nos gusta los 30 días pues para disfrutar del programa tendremos que desembolsar 15€ que para mi si todo va bien y es un programa interesante es una cantidad de dinero que la verdad no es mucho, no es demasiado es prácticamente ridículo de por tan solo 15€ poder disfrutar de Android en nuestro ordenador o especialmente en nuestras tablets Android o sea en nuestras tablets Windows lo dicho ya ha acabado la instalación ahora simplemente le vamos a dar Addon nos remite a la página de Amiduos como es lógico donde nos dice si queremos instalar en nuestras Google Apps y nos dice para información sobre Update aquí tendríamos que poner el correo electrónico y ya nos llegaría perfectamente bien, ahora tendríamos que descargar las GAPs para Amiduos 2 aquí lo veis Amiduos 2 que sería para Lollipop 5.0.1 o Lollipop 5.1.1 esto lo voy a hacer en otro tutorial ahora vamos a abrir Amiduos vamos a clicar aquí dos veces o le voy a dar al botón derecho y le vamos a decir abrir y vamos a ver qué es lo que sucede y qué tal funciona bien, como veis aquí me comunica de que no se puede ejecutar Amiduos ya que la tarjeta gráfica no lo soporta como el proceso de instalación es el mismo en todos los dispositivos Windows ¿qué voy a hacer? pues voy a coger y ahora voy a empalmar un vídeo en el que os voy a enseñar cómo funciona Amiduos en la tablet Teclas que tengo en mi poder que es una tablet con Windows 10 que ya os hice aquí una review que es una tablet Dual Bot Windows 10 y Android y bueno, os voy a enseñar cómo instalarlo en esa tablet el proceso de instalación ya os digo que es el mismo os voy a enseñar cómo rueda, cómo se ejecute qué tal va en esa tablet que es táctil y va a ser mucho más interesante bien, no lo he podido instalar en mi ordenador de sobremesa pero como os he dicho tengo una tablet Teclas una tablet de origen chino con Windows 10 y me he descargado igual que he hecho desde el ordenador personal me he descargado Amiduos y simplemente lo he ejecutado de la misma manera y he clicado sobre el icono una vez instalado y como veis ya se está iniciando el sistema operativo simplemente al clicar se virtualiza Windows en la tablet y bien, os voy a enseñar qué tal funciona todo vamos, lógicamente la primera carga del sistema es un poco más lenta y como veis ya tenemos aquí en principio nuestro Windows rodando en una tablet en este caso con Windows 10 vamos a desbloquear ya nos da la bienvenida como veis está en inglés podemos ver que es Lollipop por ya la primera ventanita y bueno ya tenemos aquí en teoría tendríamos que tener debajo Windows y como veis funciona el Tartic perfectamente vamos a subirlo para arriba funciona el Tartic perfectamente lo podemos poner a pantalla completa aquí tendríamos la barra de notificaciones que sería la propia barra de notificaciones de Lollipop vamos a ver si se puede abrir del todo aquí estamos aquí tenemos la barra de notificaciones de Lollipop veis que está conectado perfectamente a Wi-Fi ya que coge todos los drivers de Windows y bueno lo dicho el Tartic funciona perfectamente aquí debajo tendríamos Windows vamos a a ponerlo más centradito esto estoy cogiendo el widget vamos a ponerlo mejor para que lo veáis todo bueno aquí ya está bien como veis tenemos debajo Windows para poder rodarlo cuando queramos y vamos a clicar al cajón de aplicaciones como veis no tenemos vamos a ponerlo bien no tenemos instalado el Google Play pero esto lo vamos a poder instalar sencillamente desde la propia página de Amiduos que esto os lo explicaré en otro video como veis lo único que quiero que veáis es que por ejemplo tenemos las aplicaciones de Amazon para tener una tienda disponible para descargar aplicaciones el Amazon App Store si podéis pasar con ella pues nada podéis dejar de instalar las Google Apps aunque yo os recomiendo que estén las Google Apps vamos a ir a la multitarea clicando en el cuadradillo como veis tenemos una aplicación abierta vamos a volver a darle veis que la fluidez del sistema pues bueno va bastante bien hay que clicar bien donde queramos vamos aquí al cajón de aplicaciones y como veis Android puro y duro vamos de nuevo al estar en una ventana es ahora vamos a bajar de nuevo la barra de notificaciones y como veis ya tenemos la primera notificación que es la de Amazon vamos a bajar más tenemos la opción de enviar pantalla localización modo vuelo y el wifi y bueno si clicamos aquí vamos a ir al nivel de batería y vamos a seguir vamos a ir a los ajustes si clicamos en la ruedecita pues vamos a ir a los ajustes de Android que como veis son los ajustes puro y duro si nos vamos aquí a Google Tablet nos acerca de la tablet vemos que es Android 5.1.1 Lollipop si queremos volver atrás damos aquí al botoncito vamos a irnos a lenguaje a ver si podemos cambiar el lenguaje y lo pudiéramos poner en español yo creo que no habrá ningún problema vamos a lenguaje y aquí tenemos toda la lista de lenguajes incluso tenemos el catalán vamos a subir veis que el táctil funciona muy pero que muy bien español España lo seleccionamos ya está puesto ya nos vamos atrás y ya tenemos aquí Android perfectamente en castellano tenemos todas las opciones de configuración posibles de Android y una versión de Android totalmente funcional en Windows como podéis ver tenemos puesto a pantalla completa vamos a mover aquí sale la barrita y bueno que queremos trabajar con Windows pues aquí tenemos la página de mi dúos podemos hacer nuestros archivos y disfrutar de Android y Windows en un ordenador portátil en una tablet o en un ordenador sobre mesa siempre que cumpla los requisitos yo lo he intentado primero instalar en mi ordenador personal y no he podido por la tarjeta gráfica pero como veis simplemente con la tablet teclas que tengo aquí pues ya podéis disfrutar está especialmente orientado para pantallas táctiles para que podamos sacar el mayor partido y bueno como veis aquí funciona perfectamente la multitarea vamos a cambiar el fondo del escritorio y es como cualquier Android que podáis probar en cualquier tablet lo dicho es interesante que cambiéis o sea es interesante instalarlo en una tablet ya que al ser táctil pues nos va a dar más la experiencia propia de Android voy a dejar este fondo y bueno como veis vamos a dar a establecer y sin ningún problema pues nos cambia el fondo y aquí tenemos las aplicaciones os digo remito todo el que quiera probarlo en condiciones os voy a remitir a otro video tutorial donde os voy a enseñar el sencillo proceso para instalar las aplicaciones de Google y tener así el Play Store de Google que no te olviden se lo ha ocurrido la primera vez que no te olviden la primera vez